Los escenarios deportivos son espacios que permiten que la gente disfrute en paz. Ustedes saben que el deporte es salud, entonces que la gente venga aquí a fortalecer su salud. Y sobre todo a mí me da mucha alegría porque estos escenarios van a ser utilizados por todas las generaciones, por los niños, por los jóvenes y por los adultos. De todos es bien sabido que Medellín tiene un gran movimiento en toda la ciudad, que es el movimiento de las canas al aire. Y ese movimiento lo encontramos en todas partes, además que es un movimiento que nuestro alcalde Daniel Quintero quiere mucho. Los amamos muchísimo porque ustedes, digamos, son una fuerza que nos mantiene a nosotros vigorosos para trabajar. Nos animan a trabajar ustedes, nos dan ese ánimo para trabajar. La alcaldía de la Medellín Futuro está cumpliéndole a la ciudad y sobre todo con mucha transparencia. Cada peso que ingresa a las arcas del distrito lo invertimos con mucha responsabilidad, con mucha transparencia y ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? Lo estamos viendo aquí en esta obra tan importante. Pero antes Pero antes